jajajaja llene el teléfono porfa gracias y aquí es para donde? para allá, ahorita vamos sin rumbo para allá, para allá mamá, vendió y me quedé torta vendió y? ahora bruto vende que yo antes cuando estaba pequeño aquí ve veníamos nos veníamos a bañar todos los bichos los del maguey, todos los de aquí en la columna esta y los poníamos a hacer piruetuetas así así como ahorita? en la peña pero en el agua los bichos ahora como engordé los bichos son brutos estas voladas en el agua flotan las vas a hacer en el rio y allá allá va a llegar papi y si tenemos suerte va a llegar ya partida así para todos flotan a mi me encanta la mentalidad que papi tiene a mi me encanta la mentalidad que papi tiene si a mi me encanta es un como se llaman científicos pero a veces le funciona si a veces le funcionan las ideas si a veces le funcionan las ideas hay que funcionar eso que quiere hacer con aquello de poner el agua en el aire a ver si se pusieran a elegir entre el chugar y la cataleya en el desierto que te llevaría? a papi porque sé que papi me va a salvar y me va a dar buenas ideas hasta puede sacar agua pero la cataleya se hace la dundita y se la llevan pero la creciente este se hace burla la cataleya me siento como en la playa si miren en arena vamos a ver vamos para un lugar mas eso es lo chivo que ahorita si comienza a llover vamos a ver como baja la creciente si así dice cama yo he ido a la playa antes pero como a la gente no le gustaba hicieron un rio se me tiró papi no va a ser ese desperdicio se va a hundir papi la sandia pesa no no ya van a ver mira papi hay aquí hágalo pues yo lo apoyo papi si nadie lo apoya yo lo apoyo ay se hundió se hunde chugar se hundió se hundió se sume se sume no se llega mas deja ir hasta el lado no hombre chugar y si se desperdicia se va rompiendo si papi cuando vaya dando en las piedras se va a ir rajando tiremos el telefono para que llegue alla y no se espera grabar ajá que chido al huevón todo se le hace fíjate me ha gustado me ha gustado este no me ha dado sol ay mira la sandia ay no la Jenny con cosas de mamá ah tiremos a julio al huevón todo ayúdame que haga una sandia una pregunta es lo mismo flotar que volar que volar es lo mismo flotar que volar no no es lo mismo es lo mismo vaya pero no es lo mismo no es lo mismo porque va tocando allí este siempre aire y hay agua y esta lloviendo porque flotar flota sobre el agua eso es lo que me gusta de cuando vayamos a un lugar es lo mismo lo que me recuerda pasar aquí fue el primer día que vine a grabar con los bichos mirame y te acordabas que equivocaste al gordomelo si el gordomelo era bien así de la ciudad que no quería entrar y le dijo al diablo te voy a pasar menos y aquí había un charco porque aquí si era charco y entonces y entonces le digo pasame pero no esperaba que el diablo se iba a caer porque estaba bien listo y entonces y veníamos nosotros y ven el gordomelo y de aquí me regresé es que el gordomelo era con ropa limpia se mató y todo y metí ahí un suelo así pero que tenía bastante fuerza y diosico y se enojo y se enojo pero esa caída esa caída quedó catalogada como una de las mejores 10 de las mejores 10 de una del gordomelo no 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 ajá porque dijeron que habían habían habido caídas mejores que las que pusieron que las que pusieron ajá ajá imagínate el otro año hace un video de eso ahí iba a estar yo en el burro mira la carita que puso el diablo no no me conquistó lo que pasa es que fue el primer día que vino a grabar ajá el primer día que más me cayó re mal no me dejó en paz en todo el camino en todos los videos vieron es que el diablo es bien hostigante es que no porque yo si la molestaba pero es soportante a la vez es bien lindo no pero nos llevábamos bien con el diablo pero es que mira hay veces que uno es insoportable de verdad y a veces lo hace por sacarle una sonrisa a la persona ajá si porque a mi me enojaba pero me hacía re porque fíjate que diablo yo siento porque en el monte íbamos y a veces en el momento decimos ay este diablo es que a veces saca de onda sinceramente para que vamos a dar paz es que bien es bien inquieto es bien inquieto es claro que una persona hiperactiva es chivo si porque cualquier idea se inventa a mi me gusta a mi me gusta mejor andar este divertido pero no pero no siempre uno anda así porque yo a veces si ando así y me gusta fregar a la picha porque la camina dice unas cosas a veces todo el tiempo cuando salimos así con la camina que huele a Nancy si si la gente se te perdí cuando ando a la picha me cambio la llena mira la llena andaba así a mi me la metió mil a mi se me perdieron las mil ah de que que le gusta cuando anda conmigo ah si me gusta es que usted habla solo cosas normales que gracia a ver Wendy ay yo quiero a la Camila yo quiero a la Camila Virrionda pero mucho está cambiando la Camila ella no ha pasado por aquí bien Camila quizás porque se está enamorando Camila no no ellos saben donde andan no ustedes no saben donde andan ah la posa de de Chirquet no le digan los que no saben los que no saben no le digan la picha donde andan picha que hicieron pues que paso es que no he visto bien el lugar picha vengan hombre vengan vengan por donde andamos no 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 andamos por los terrenos de 4K por la llorona por la llorona no por la por la y el rosario no hombre huela como se llama muchas de ustedes andan bien perdida de verdad miren a su espada por favor la huerta está ahí la huerta y aquí en los palos de aguacate no el río del pl enfermo yo no vine yo no vine ¿cómo se llama? venimos jugando los palos de aguacate a cemillas aquí vaya y no allí bajamos pues allí bajamos yo no anduve sembrando aguacate pero la huerta ha venido a mil veces y ahí también en la huerta estamos en la huerta ya está la huerta yo les digo yo yo en la vida no pero aquí si conocía yo este es el final de la huerta va El día que anduvimos buscando oro. Aquí andamos. Solo es que andamos en subterráneo. Sigamos, sigamos. Bien, ya nos ubicamos. Imagínate si vendió y me quedo perdida y me dijeron dónde está y yo. No sabe, va. Yo pensé y dije que estaba preguntando cómo se llamaba el río, no aquí. ¿Dónde andamos? Hay que ver a tu espalda, al frente, a un lado y al otro. Andamos en la aguacatera del camarón. Así como anda ahorita de la vida. En el aguacate del camarón andamos. En el aguacatera del camarón andamos. Cama y mi amor. Es cierto, el negro. ¡Suegro! 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 ¡Y mi amor! ¡Y mi amor! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Hombre! Ya está ahí a tu amor. ¡Pobrecito! ¡Es pesado! ¡Layaste! ¿Seguro? ¿Seguro que es la misma? Sí, creo que tiene mucho de golpe. ¡Mami ya sacó del saco! No, tiene golpe. ¡Sobrevivió la sandía! Esta yo me la voy a comer. Yo estoy mirando ya un momento. ¡Estoy levantada! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me dejan ir donde este. Ahí en la carne. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Me salió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si, eso es mala! ¿De qué huevo? No, es que dice como sobrevivió la sandía que papi dejó ir en el agua, va. Dice, este, la Carmen. Yo, yo en la vida... Ah, porque dice papi. Bien, porque está bien golpeada, dice. ¿Qué es esa, va? Y dice la Carmen. Yo en la vida soy esa sandía de... ¿Por qué? Y le dice paterna, reventado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, padre! ¡Ay, no! ¡Qué mal, este paterno! Espérenme, que si me caigo, se cae la... la cámara. ¿Y qué importa más la cámara? Me va a estar archivo, porque ahí van a ver ustedes. Porque ahorita ya está yo viendo de arriba. Ajá. ¿Van a ver ustedes cómo va? ¿Cómo va? ¡Sí! Yo he visto unos videos de eso y siempre he querido ver. ¿Crees que va a bajar reciente ahora? Sí, porque mira. Sí va a bajar, mira. Ojalá a donde quiera. Está oscuro. ¡Ah! Allá está ya la... ¡Ah! Ahí está ya, Chele. No sé cómo voy a bajar. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay de bueno. 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 Gente, no me vayan a criticar por cómo grabó, oigan. Ni mi voz, porque es que yo ando haciendo mi mayor. ¿Qué? ¿Quién dijo que andaba perdido? ¡Ah! Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿A dónde? ¡Ah! 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 ¡Vay! ¡Vay, huepuya! ¡Vay, huepuya! ¡Vay, huepuya! ¡Y Mari! ¿Qué le pasó? Se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿A dónde? ¡Ay! ¡Y Mari! ¡No te vas a atrojar, mamá! ¡No te vas a atrojarme! ¡Ay, no! ¡Diablo, tu mamá! ¿Dónde te caíste? ¡Siéntese! ¡Ay, no! ¿Y qué te fregaste?